hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, primero hoy vamos a ver cómo poder instalar minecraft de manera fácil y rápida para pc, lo primero que tenemos que hacer es escribir minecraft en nuestro navegador de google, nos vamos al primero al patado que dice sitio oficial minecraft como pueden ver aquí ya nos aparecen las versiones que nosotros podemos obtener, comprar, pero nosotros nos vamos a ir a este apartado vamos a dar clic donde dice minecraft y este es el minecraft simple donde nosotros lo único que podemos hacer es obviamente jugar pero por un tiempo limitado entonces aquí lo que vamos a darle clic es en prueba lo gratis aquí seleccionamos en que lo queremos probar gratis y en android en playstation o en windows en nuestro caso como es en pc va a ser en windows nos va a aparecer un apartado donde tenemos que iniciar sesión yo inicié sesión entonces ya no me va a aparecer verde el apartado así que lo siguiente que tenemos que hacer es darle clic donde dice obtener prueba gratuita prueba gratuita aquí le damos clic en obtener le damos en cerrar bueno como seguíamos lo siguiente que tenemos que hacer es darle clic en instalar prueba gratuita nosotros le damos clic una vez le damos clic nos va a aparecer esta imagen donde nos describe cuánto pesa y solo lo tenemos que dar en iniciar una vez nosotros le damos iniciar se nos va a abrir esta ventana en nuestra pc en el caso de windows 11 tendremos que iniciar sesión y le va a aparecer iniciar sesión nos vamos a mi biblioteca y en mi biblioteca ya vamos a tener agregado lo único que tenemos que hacer es darle clic y aquí ya nos aparece la opción de instalar le damos en instalar y aquí le dice crear un acceso directo en el escritorio le damos a instalar y aquí solo nos queda esperar a que descargue a que descargue bueno amigos una vez ya descargado lo que es el juego no nos queda más que darle en jugar aquí se nos va a abrir una ventana del juego donde nosotros podemos estar que jugando lo como que fuera el premio solo que lo estaríamos jugando por un determinado tiempo y aquí solo nos queda darle en jugar dice que está cargando los pares de recursos le damos en jugar seleccionamos 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 el mundo seleccionamos y aquí solo esperamos a que se cargue nuestro terreno para que puedan visualizar que si realmente funciona y como pueden ver aquí ya nos estaría apareciendo nos dice comenzar juego y aquí ya estaremos